El 28 de noviembre, 20.180.505.00 Emma es una mujer que impone su persona a donde quiera que vaya. Sin embargo, esto le ha costado varios llamados de atención por parte de las autoridades de la Corte de Nueva York. En una historia de su supuesta cuenta de Instagram, Emma Coronel compartió una imagen del portal Nación Unida, en la que se hace una fuerte acusación contra Peña y Calderón, a quien estacha de verdaderos criminales, a la vez que defiende al Chapo. Aquí te dejamos la polémica imagen, Emma Coronel ha desatado polémica por su actitud en las audiencias de Nueva York, pues en una ocasión decidió retirarse los audífonos cuando, al ser enlistado los supuestos asesinatos atribuidos al Chapo, se mencionó que también era responsable del asesinato de su propio primo. Asimismo, causó gran revuelo el hecho de que en la última sesión hasta el momento del juicio, Emma Coronel fue expulsada de la sala, luego de que supuestamente ingresara un celular a la corte, y le tomara una foto a Joaquín Guzmán en plena audiencia. Luego de que se le diera la orden de abandonar el lugar, Emma Coronel hizo una mueca y obedeció, sin embargo, no se ha confirmado que en verdad entró con un teléfono, puesto que el lugar posee un detector de metales que habría evitado tal acción. Con información de la Neta Noticias Chapo Guzmán Emma Coronel Emma Coronel Aispuro Joaquín Guzmán Joaquín Guzmán Lera Zarecero Gracias por ver el video.